¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Que sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya todo el equipo de EBTV está listo, está dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestra comunidad, en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo entero. Trabajamos 24-7 para que tú tengas los contenidos que necesitas conocer en tu pantalla de televisión o en tu plataforma digital, en cualquiera de sus versiones. Descarga nuestra aplicación y acompáñate con EBTV donde quiera que vayas. Llegamos a ustedes gracias a mis amigos de Aguacate Express Logistics. Envíe más y pague menos con Aguacate Express. Y también gracias a mis amigos de Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Iniciamos este martes. Martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu televisión te apartes. Quédate aquí frente a nosotros porque tenemos mucho para ustedes. Quería compartir con ustedes, mis queridos amigos, que algunos se quedaron con la cerveza comprada y con el bonche montado. Digo, por lo que la página Axios.com habría publicado o habría interpretado el día domingo. Pero, más temprano que tarde, se les agüó la fiesta. Veamos. El presidente expuso esta mañana su apoyo al pueblo venezolano y en su lucha por la libertad. También, cuán duro ha sido con Maduro. Y cuando comparas eso con la administración de Obama-Biden, tienes al vicepresidente Joe Biden, que en realidad se reunió con el dictador venezolano Nicolás Maduro, y lo felicitó por su cabello, de acuerdo con las noticias de Yahoo. Si tuviera tu cabello, sería presidente de Estados Unidos. Así dijo el vicepresidente. Y también el Departamento de Estado de Obama ayudó a estabilizar el régimen de Maduro al bloquear las sanciones. Según un informe del Miami Herald del 2017, cuando comparas estas acciones de nuestro presidente, nos hemos opuesto al socialismo y nos hemos colocado al lado de la libertad. Y se quedaron con la cerveza fría. Y ya habían montado el ¡oh, oh, opa! Y tenían el bonchecito armado. Diz que Trump le quitó el apoyo a Guaidó. Diz que se va a reunir con Maduro y ahora la cosa se va a enderezar. Y las elecciones de diciembre ¡oh, oh, oh, opa! Ahí le vamos a echar pichón. Porque déjenme decirle que ya hay un grupito preparado. Uno flaco que se quiere parecer a Chávez. El otro que era gordo y ahora está en mi riadito. Y uno que otro más que se quiere robar una tarjeta para ir a elecciones y ¡ay, ay, ay! Pero no, mi hermano, así no ha sido. Nada ha cambiado. Nada ha movido de su lugar. Todo está ahí. El apoyo del presidente Trump, no solo al gobierno interino, no es a Juan Guaidó. Es a la democracia venezolana. Que hoy, como se lo dijo Trump a Guaidó, cuando estaban en el Congreso, ¿se acuerdan? En el discurso del Estado de la Unión. ¡Huepa, huepa, eh! Le dijo, estamos con usted y con usted que personifica el deseo del pueblo venezolano de ser libre y de ser democrático. Y también recuerdan lo que dijo Trump. ¡Huepa, huepa, eh! La democracia venezolana se impondrá y la dictadura de Nicolás Maduro la vamos a aplastar. Deja la fiesta, baja la música, que no vas para el baile. Olvídense del tango que Gardel murió. No habrá cambio. Y el único cambio es el de Maduro. Y como dijo Trump ayer en el tuit, si me reúno es para saber por dónde, cuándo y por cuál es la salida por la que te piensas ir, porque te tienes que ir. Eso está más que claro. Y aquellos que tenían compradita la cerveza y la tenían en frita y estaban preparados con los tequeños para el jojo-jopa, se quedaron con los crepos hechos. A los venezolanos que queremos democracia, les pido, tenemos que seguir trabajando en pro de conseguirla. Aprovechemos el apoyo internacional. No olvídense de los Black Hawk y de los chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui que se van a llevar a Maduro. Porque todos va a llegar un momento que con lo que está ocurriendo, con lo que sabe Al-Apsat, que dice si va a cantar y no en una fiesta, y con la misma situación de cerco que se le ha puesto a la dictadura, Maduro se tiene que ir y todos tenemos que empujarlo. Pero tenemos que hacerlo juntos. No nos podemos quedar nosotros aquí en Miami, otros allá en Colombia, algunos en España y los que están en Venezuela esperando que el Catire resuelva. El que el Catire tiene lo suyo. el catire tiene elecciones y el catire tiene que resolver un tema económico y un tema de coronavirus aquí también entonces olvídense del jojo y vamos a echarle pichón ¿lo quieren así o más claro?